Encargue un barullo el 30 de diciembre y aún no llega. Amigos que ya compraron barullo en Mercado Libre ha ayudado a una oportunidad de una fericilla extra. Les está pagando entre comillas porque nunca les va a pagar, les está ofreciendo dinero a sus seguidores para que coloquen reseñas positivas, y para que le den el puntaje más alto en Mercado Libre. Ese inmundo animal ya se pasó de pendejo, para ganar premios compra votos, para que sus vídeos se viralicen compra comentarios, para que se venda una bebida que no es suya, es decir una bebida a la cual le está haciendo publicidad encubierta, esta que los engaña con premios, así como los que postulan a la presidencia, que compran los votos a cambio de dinero, de terrenos, de comida. Esto es muy lamentable. Muchas gracias Roberto por estos mil pesos, y neta que les recomiendo que vayan y compren barullo, en Mercado Libre ya está disponible, y la neta está pasado de madre esa botella, ya les dejé una buena reseña. Terricolas fíjense como cientos de personas se están quejando porque no les llegan sus pedidos.